Decenas de militantes del partido Fuerza del Pueblo obligaron que la Junta Electoral de Sabana Grande de Ollá suspendiera una actividad que iba a llevar a cabo Gonzalo Castillo en apoyo a los candidatos municipales del PLD este martes. El grupo encabezado por Marcos Tavares, candidato a alcalde de la entidad opositora, acudió a la sede comercial a reclamar la suspensión del evento porque la fecha se había reservado para el cierre de campaña de la oposición. De esa respuesta de la Junta, independientemente de que tenemos esa asignación y que han sido notificados todos los partidos, esos partidos han programado una actividad política de movilización de gente en el municipio de Sabana Grande de Ollá. Le hemos solicitado a la Junta la intervención para paralizar esto. No hemos tenido respuesta, en este momento estamos aquí, parados frente al edificio de la Junta, esperando al pleno que nos den una respuesta en ese sentido. Está encabezada por nosotros como candidatos y los delegados políticos que nos representan. Entonces estamos a la espera de esa respuesta de la Junta. Ante el impedimento, el candidato oficial se desplazó a Monteplata, donde tenía otra actividad pautada.